¡Suscríbete! Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¿Dónde están las chicas? ¡Qué sweet! ¡Qué sweet! Yo soy el muchacho, que en tu corazón Siempre has sabido que eres su amor Pero eso no importa más, dímelo otra vez Dime que me quieres, dímelo mujer Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Otra vez! Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Otra vez! Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres Dime que me quieres, pero dime, dime que me quieres ¡Supa! ¡Ajá! 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 ¡Hey! Everybody, todo el mundo, vamos a darle pa' arriba Que no se nos quede nadie con la manita Primero, con la mano, con la mano es que Con la mano, con la mano es que Con la mano, con la mano es que Pa' pa', pa' arriba, pa' 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 pa', pa' arriba, pa' 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 pa', pa' arriba, pa' 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 que doce ahí Me sabe, me sabe Me sabe al límite Me sabe al límite Dime, me quiere Cuando tú quieras Y cuando quieras Me quiere, me quiere Dímelo 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 Cuando tú quieras Cuando yo quieras Cuando tú quieras Y como quieras Y tú me quieres Y yo te quiero Me quiere Me quiere Que nos queremos Y dímelo Y dímelo 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 Cuando tú quieras Y como quieras Quiere Rip it with me Quiere Rip it with me Me quiere Ay, ay Me quiere Agua Que se quema esto A la gente que está escuchando por radio Mándole ese afiche ahí Que se escuche eso Amarrado, aficiado 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 El aplauso es para ustedes mismos que se los merecen